Buenos días Carlita, buenos días también a todos los televidentes de De Mañana. Claro que sí, lo que ustedes pueden apreciar es de sus caras llamadas DOT. Y para mayor información me encuentro también acompañada junto a Rosa María Urbano, ella es vocera del Parque de las Leyendas, que nos va a comentar un poco más en detalle. Rosita, buenos días, bienvenida a De Mañana. Y por favor, coméntanos sobre estas actividades que piensan realizar en esta Semana Santa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas al Parque de las Leyendas. El Parque de las Leyendas es tan diverso que ahora les da la bienvenida en escenarios de la zona internacional. Acá vemos por ejemplo lo que son las tortuguitas. Sí, tortugas americanas, ahorita estamos viendo a los cisnes, y la zona internacional tiene una colección de animales de diferentes partes del mundo. Rosita, cuéntame, ¿cómo va a ser el tema en cuanto al ingreso a las personas, el horario, lo que tienen que aportar obligatoriamente aquellas que quieran hacer el ingreso al Parque de las Leyendas esta Semana Santa? Por supuesto, el Parque de las Leyendas abre sus puertas todos los días esta Semana Santa, con mayor número de actividades, justo porque esperamos a muchas familias que vengan aquí a espacios seguros, a espacios libres, al aire libre, para conocer la diversidad de la fauna del Perú y el mundo. Claro, y aquí Carlita también comentarte que mira, hoy siendo martes también hay bastante presencia de familias, por acá vemos una familia que está justo caminando, disfrutando también de estos bellos lugares. Carlita, te escucho. Así es, Fiorella, yo creo que es muy importante contarle también a todas las mamitas que nos están viendo aproximadamente cuánto está la entrada para ir al Parque de las Leyendas, para ir sacando cálculos, si de repente vamos llevando a los pequeños de la casa, de repente como la pareja. ¿Cuánto es el precio para poder ingresar al Parque de las Leyendas, obviamente con tu carnet de vacunación, con tus protocolos de bioseguridad? Así es, Carlita, con la doble mascarilla de preferencia. Recuerden que la entrada general es de 15 soles los adultos, los niños pagan 8 soles y los adultos mayores 4 soles. Ahí está. Así es, Carlita, ese es el precio de la entrada, entonces 15 soles la entrada para los adultos. Para esta Semana Santa, y también no podíamos irnos, Carlita. Sí, no, te decía, 15 soles para adultos, 8 soles para niños, no hay ninguna alza por ser un feriado largo, quizás se dupliquen los precios. Ellos se mantienen al mismo precio con doble mascarilla, con tu carnet de vacunación. ¿Qué sectores nos van a ofrecer en este fin de semana de Semana Santa? Mira, tenemos programado el Vía Crucis el Jueves Santo y Viernes Santo en el Sendero Sierra. Pero además, siempre complementando nuestros nuevos espacios, la Villa Carmelo, con una narración especial por Semana Santa. Y ahora el pasaje cultural de la Huaca Cruz Blanca, que no pueden perderse en visitar, porque recuerden que el Parque de las Leyendas es un componente zoológico, botánico y arqueológico, que tiene mucho que mostrar a la familia. ¿Qué es lo que estamos viendo en pantalla? Bueno, esa es la información que te... Carlita. Ay, mira, justo ahorita tenemos acá a búfalos, ¿no? Nuestros búfalos de agua, estamos viendo en imágenes, una especie que, como verán, tiene éxito reproductivo. Ahí vemos un macho que está acompañado de la cría, en este caso. Mira, qué lindo, de verdad, Carlita. Es una muy buena opción para que puedan visitar esta Semana Santa, donde no solo también pueden venir a disfrutar de estos lindos animalitos, sino también estar en contacto con ellos, al menos de lejos, para poder verlos, también disfrutar con la familia. Ahora, mucha gente también se preguntará, ¿se pueden ingresar alimentos al Parque de las Leyendas? Por ahora sí pueden traer alimentos de casa. Se recomienda siempre con los protocolos de bioseguridad, cuando van a compartir con sus familias, el alcohol gel que lleven en la mano. O sea, mamitas, lo que están escuchando. Así es, Carlita. Mira, mira, como puedes apreciar. Miren, ahí está la familia. Y ahí está nuestro amigo Domingo. Ahí está la jirafa, el popular Domingo. A ver, vamos a ver si se nos acercan. Es el animal emblemático Domingo. Ahora se va a acercar. Domingo. Domingo, vengan a visitar acá al aire libre, al espacio seguro que tiene el Parque de las Leyendas. Oye, qué maravilloso. Domingo tiene casi nueve años, se llaman Domingo. ¡Guau, Fiorella! Y come casi 21 kilos de vegetales. Vamos a ver, Carlita. Bueno, recalcarle a las mamitas también que no solamente vamos a encontrar a Domingo la jirafa, que no solamente búfalos, hay la parte selva, sierra, costa, animales que son fuera del país también que vamos a poder visitar y conocer en ese maravilloso Parque de las Leyendas. Mira qué linda la cebra también. La verdad que es un lugar maravilloso donde vamos a poder visitarlo en familia. Robin, ve por acá, por favor. Mira, acá está Domingo. La tenemos más cerca por acá. A ver. Domingo, ven. Aquí está. Mira, Carlita. Ahí está. ¡Ay, qué lindo, Domingo! Los invitamos, Metiche, Carlita. Los invitamos al Parque de las Leyendas a visitar, además, nuestro nuevo escenario en Cruz Blanca, un pasaje cultural. El horario, el horario de atención, vamos, lo podemos recalcar de esta Semana Santa. El parque abre de nueve de la mañana a cinco de la tarde en horario de corrido. Los esperamos. Pueden comprar sus entradas por la página web. También pueden comprar sus entradas de manera presencial. Se recomienda siempre, con la seguridad del caso, traer mascarilla y alcohol en gel. Creo que se lo quiere comer a Robin, Carla. Que se lo coma, pero cuidado sin que sigue la pobre jirafita. Bueno, gracias, Fiorella, por la información del día de hoy. Ya saben, papis, mamis, este fin de semana largo, Semana Santa, las puertas del Parque de las Leyendas van a estar abiertas. 15 soles la entrada a los adultos, 8 soles la entrada a los pequeños. Puedes llevar también tus alimentos siempre y cuando cumplan con los protocolos de bioseguridad. Dos mascarillas, tu tarjeta de vacunación, tu alcohol en gel. Nos seguimos cuidando y seguimos cuidando a los demás. Muchísimas gracias, Fiorella, por el enlace del día de hoy.